Aja, Ángela Aguirre, otra más Todos me decían que yo no iba a fluir Que mi talento nunca iba a sobresalir Que me retirara que esto no era pa' mí Pero hoy en día quieren caminar conmigo Y no, y no, y no, váyanse a la verga Yo soy, soy el que no se acuerda Y me acordaré nunca más de lo que dijeron Yo soy diferente y ustedes nunca pudieron Nunca pudieron compararse conmigo Y dijeron que no iba a crecer jamás Hoy en día hasta me dicen amigo Porque saben todo lo que puedo dar Yo no critico a ninguno Si quieren aquí estoy puesto Pa' grabarle otra canción Vamos a darle lo que pidan los niños Otro tema de pasión o reflexión En esta vida que es muy corta Todos quieren ser Pero probablemente la mitad de los que aspiran Nunca llegarán a nada Tienen que entender que no es lo mismo Interpretar que echar puras mentiras Y si soy demasiado brusco cuando canto Es porque ya estoy harto de que ensucien la puta cultura A veces sueno muy grosero y hasta encanto Cuando aguanto y me levanto Y escucho pura basura Quiero ser exacto No quiero ofender a tantos Si te me identificaste Aguántame no es para tanto Como cualquiera he pasado muy malos ratos Y he cambiado mis problemas Como cambio de zapatos Y no, y no, y no, váyanse a la verga Yo soy, soy el que no se acuerda Y me acordaré nunca más de lo que dijeron Yo soy diferente Y ustedes nunca pudieron Me di cuenta que al día de hoy Tengo enemigos por doquier Que la tristeza es pasajera Y cada paso es tu futuro Que si quieres lograr tus metas El poder de tu fuerza es tan inmensa Que derriba cualquier muro Y no he dejado pasar Su egocentrismo hacia mí Es rápido navegar Desde principios sin fin Muchos quisieron hablar Y caminar junto a mí Y los mandé a volar Se fueron lejos de aquí Somos pocos Pero sabemos que es de corazón Cuando escribimos Exhibimos partes de una situación La inspiración para el renglón Y máxima concentración Para explicar lo que sentimos Reflejado en la canción Y nada, no me espanta Yo suelto lo que fluye Directo de mi garganta Pues hoy me respaldan Mis años en la música Y por siempre me levantan Y no, y no, y no, váyanse a la verga Yo soy, soy el que no se acuerda Y me acordaré nunca más de lo que dijeron Yo soy diferente y ustedes nunca pudieron Y no, y no, váyanse a la verga